Este proyecto surge de una experiencia que tuvimos en el Consejo de la Magistratura, los miembros de esta honorable Cámara, que formábamos parte en ese momento del Consejo de la Magistratura, los diputados Matato Cumplido, Nicolás Daviña, Juan Pablo Ramírez, Víctor Kreimer y, bueno, el que les habla. Los problemas que teníamos con la publicación de los edictos, con el sistema del Consejo, en el diario Papel, lo largo que eran cuando había que publicar las nóminas de los tornados y los costos que enfrentábamos, nos hizo pensar en la modificación en ese momento del reglamento, del Consejo y autorizar a la publicación en los medios digitales. Además de la experiencia que veníamos llevando a cabo desde el mismo órgano, en cuanto a las convocatorias, que teníamos ya un estudio realizado en el mismo Consejo, a través del doctor Villafaña, secretario del Consejo, de la penetración mucho más efectiva y más masiva de todas nuestras comunicaciones en las redes sociales y en los medios digitales, en los medios de papel. Y esa necesidad de modernización fue lo que nos llevó a, primero, la modificación en la forma de publicar en el Consejo que pudiéramos hacer por reglamento y después en pensar la presentación entre todos de este proyecto para extenderlo a todas las publicaciones legales que se deban hacer en la provincia. Así que claramente, como lo dijo la diputada Centeno, es un avance en el uso de la tecnología y las herramientas que hoy tenemos disponibles. Cuando lo hicimos ni siquiera pensábamos en esto de tener que sesionar online o de tener que, imagínense que lo hicimos el año pasado, no teníamos ni idea ni tampoco sabíamos que iba a pasar esto. Así que yo celebro y solicito al resto de los colegas la aprobación y creo que es una herramienta que viene a sumar desde el lugar tecnológico para también el trabajo de todos los colegas profesionales que son los que utilizan este modo de publicaciones legales.